Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Ya regreso de la montaña con la paga de mi jornal Derechito pa' mi cabaña, con ganitas de descansar Porque amigos así es la vida, he tenido que trabajar Sin descanso todito el día y mi patrón no trabaja na' Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro pasito cierreño, puro sanareño del combate Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Mi burrito ya va cansado y ya no quiere caminar La distancia ya se ha cortado y ya se puede divisar Mi viejita me está esperando y se alegra al verme llegar Muchas gracias a Dios voy dando por cuidar de mi dulce hogar Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro caminar, con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino real Y a puro caminar, con ganas de llegar